Te voy a mostrar por qué Kondi Multiplatform es el futuro del desarrollo multiplataforma. Una tecnología que permite escribir una vez y ejecutar en todas partes, pero con una ventaja única. ¿Qué es Kondi Multiplatform? ¿Por qué las grandes empresas lo están adoptando y cómo lo están utilizando para innovar? ¿Cómo se compara con alternativas como Unique, Flutter o React Native? Y lo más importante, ¿por qué Kondi Multiplatform podría ser la elección definitiva para tu desarrollo multiplataforma? Quédate y descubre hasta dónde puede llevarte Kondi Multiplatform y el futuro que te espera al dominarlo. Durante mis más de 15 años como desarrollador y más de 8 formando a empresas y desarrolladores, he tocado prácticamente todas las tecnologías multiplataforma populares. Y muchas de ellas incluso en proyectos en producción. Y lo sé porque lo he vivido muchas veces que el sueño de todo desarrollador y el santo grial tecnológico de cualquier empresa es la capacidad de escribir código una sola vez y poder desplegarlo en cualquier plataforma. Java ya lo intentó en su momento con el famoso lema de escríbelo una vez y ejecútalo en cualquier lugar, pero entonces los smartphones llegaron al mercado y digamos que las cosas se complicaron un poco. De repente necesitabas un pequeño ejercito de desarrolladores para crear cualquier producto. Uno para que tu backend no se cayera con el primero a la mundo. Otro para que tu web no pareciera sacada de los años 90. Uno para que tu app Android no lanzara ANRs cada 2x3. Y uno para ello es que, digamos, no llorara cada vez que se lanzara una nueva versión de iPhone. Claro, las grandes empresas con los bolsillos más propundos que la trama de Inception podían permitirse estos equipos de élite. Pero, ¿y qué ocurre con la panadería de la esquina? Seguro mi don Manolo no iba a hipotecar su horno por una app que le dijera a la gente cuándo las magdalenas estaban hechas. Pero entonces, ¿qué necesitaba el mundo? Una manera de reducir costes y así democratizar el desarrollo de apps. Para que hasta la tienda de don Manolo pudiera entrar en el juego digital sin necesidad de tener que vender media panadería. La saga del desarrollo multiplataforma comenzó con Córdoba, antes conocido como PhoneCap. Que con su mantra, escribe una vez y cruza los dedos para que funcione en todas partes, permitió a los desarrolladores web lanzarse al mundo móvil, envolviendo su HTML, CSS y JavaScript en una app nativa. Aquello era como hacer un castillo de cartón piedra. De lejos parecía de verdad, pero según te acercabas, se le notaban las costuras. La evolución de Córdoba fue Ionic, que mejoraba a su predecesor en muchos aspectos, ofreciendo componentes web muy parecidos a los nativos. En cualquier caso, su mayor problema seguía siendo la eficiencia. Es verdad que las aplicaciones se parecían mucho más a las nativas, pero la experiencia de usuario dejaba mucho que desear. Y los problemas de rendimiento con todas estas soluciones HTML eran más que evidentes. Microsoft quiso darle la vuelta a esto con Xamarin, conocido ahora como .NET MAUI. Xamarin fue muy revolucionaria en su momento porque se planteó cómo solucionar este problema que teníamos con el rendimiento de HTML. Para ello, lo que hizo fue ofrecer su lenguaje C Sharp y que la renderización de la IOI fuera a componentes nativos. Es decir, escribías el código una vez, pero el resultado era nativo para cada plataforma. Esto tenía varios problemas. El primero era que, a diferencia de las soluciones anteriores, que tenemos muchos desarrolladores web que ya conocen el entorno y cómo trabajar con él, en Xamarin teníamos un entorno totalmente nuevo que ni siquiera era natural para los desarrolladores nativos de Android y iOS. Xamarin tenía también otros problemas como el rendimiento en pantallas complejas. Al final no es lo mismo crear tu propia UI nativa que el que un algoritmo tenga que decidir qué elementos utilizar. También era evidente en el tamaño de la aplicación y en que dependíamos de que Microsoft actualizara a las nuevas versiones de Android todas esas APIs de Xamarin. React Native aprovechó lo mejor de Xamarin, que era la utilización de componentes nativos y lo mejor de sus predecesores. La utilización de un lenguaje como JavaScript que es ampliamente utilizado en el entorno web. Esto hizo que muchos desarrolladores web con conocimientos de React pudieran saltar fácilmente al desarrollo nativo. Lo que parecía una combinación ideal se acabó convirtiendo en una pesadilla para apps complejas, con problemas de rendimiento y numerosos bugs difíciles de solucionar. Empresas como Airbnb y Udacity, que habían apostado muy fuerte por React Native, acabaron echándose atrás unos años después. Pero cuando parecía que todas las soluciones hacían aguas, llegó Flutter a cambiarlo todo de nuevo. La apuesta de Google utilizaba Dart como lenguaje. Y también una nueva idea, su propio motor de renderizado en lugar de usar vistas nativas. Esto realmente supuso una revolución, porque era la primera vez que veíamos una solución multiplataforma con nuevos rendimientos similares a los de una app nativa. La aplicación realmente se veía y se sentía como una app desarrollada sobre el propio framework del sistema. Fue realmente un soplo de aire fresco, tanto para desarrolladores como para los usuarios. Pero unos años después surgiría una opción que daría un nuevo enfoque al mundo del cross-platform. Kotlin Multiplatform, que utilizaba Kotlin como lenguaje y permitía de forma muy sencilla desarrollar la UI de forma nativa en cada una de las plataformas. Esto mezcla, por tanto, las ventajas del mundo multiplatform y del mundo nativo, ya que si no utilizamos la UI nativa de las plataformas, podemos encontrarnos limitaciones en la funcionalidad de sus frameworks. Un ejemplo muy claro que estamos viendo últimamente es que, por ejemplo, las aplicaciones de Google, que fueron muchas de ellas creadas con Flatten, hoy en día no pueden ser utilizadas directamente con las nuevas gafas de Apple, las Mission Pro. Pero, ¿cómo llegamos a Kotlin Multiplatform como plataforma para desarrollar en distintas tecnologías? Bueno, pues seguramente sepas que Kotlin Multiplatform forma parte del ecosistema de Kotlin. Kotlin nació en el seno de JetBrains, los creadores del entorno de desarrollo IntelliJ IDEA. Kotlin recibe su nombre de la isla que se veía desde las oficinas de JetBrains en San Petersburgo y fue ideado originalmente como un lenguaje de programación para la máquina virtual de Java. Lo que pretendía JetBrains con Kotlin es conseguir crear un lenguaje que se pudiera ejecutar en los mismos entornos que Java, pero que le diera funcionalidades mucho más modernas al lenguaje. Java llevaba muchos años estancada y muchas de las funcionalidades que otros lenguajes más modernos tenían, aquí estábamos muy lejos de encontrarlas. Soportando la máquina virtual de Java, podíamos crear aplicaciones para Android, para escritorio, siempre que tuviéramos la máquina virtual instalada, e incluso para backend. Hay soluciones tan populares como Spring que utilizan Java para su desarrollo. Pero casi desde sus inicios, Kotlin aspiraba a convertirse en algo más que simplemente una mejor versión de Java. Es por eso que se creó la variante de Kotlin.js. Con esta podíamos escribir aplicaciones web simplemente utilizando Kotlin, que luego transpilaba a JavaScript para que los navegadores pudieran entenderlo. Esta variante, que existía prácticamente desde sus inicios, y que de hecho contábamos con ella desde antes de lanzarse la versión 1.0 de Kotlin, realmente ha sido de las menos populares. Pero hubo otra que llegó más tarde que hizo que todo cambiara. Llegó el soporte para LLVM o LLVM por parte de Kotlin, con su variante Kotlin Native. LLVM es un proyecto que lo que permite es crear código en distintos lenguajes, y que durante su compilación lo que hace es generar un lenguaje intermedio que luego se optimiza de forma específica para cada una de las arquitecturas en las que queramos ejecutar nuestro código. Por tanto, el código final es técnicamente nativo para cada plataforma y prácticamente todas las tecnologías tienen soporte para este tipo de código. Por ejemplo, en Android tenemos el NDK, que nos permite mediante interfaces en Kotlin Java comunicarnos con código que está específicamente compilado con las instrucciones de código máquina del dispositivo en el que se ejecuta. Lo mismo ocurre con iOS, que nos permite comunicarnos con lo que ellos denominan frameworks, que viene a ser un concepto muy similar. Por tanto, esta variante de Kotlin Native nos permite crear aplicaciones para iOS o partes de código que queramos escribir exclusivamente en Kotlin, aunque la UI la hagamos de forma nativa, pero también nos abre la puerta a aplicaciones de escritorio nativas para cada uno de los sistemas operativos, e incluso desarrollar aplicaciones para Raspberry o cualquier otro dispositivo, gracias a que Kotlin Native no necesita ninguna máquina virtual intermedia. Finalmente, y esta es muy reciente, se ha unido al equipo la variante de Kotlin WhatsApp o WebAssembly, que abre la puerta a una funcionalidad específica de la que después te hablaré, pero que permite utilizar WebAssembly para desarrollo web, directamente con código Kotlin. Pero si te fijas, aquí tenemos un problema importante. Hemos estado hablando de que tenemos un montón de variantes de Kotlin diferentes, pero hasta ese momento no había ninguna forma de que se comunicaran entre ellas. El código que yo escribía para Android o para la máquina virtual de Java no podía reutilizarlo para una aplicación que desarrollara para JavaScript o para la LLVM o ninguno del resto de variantes. Por tanto, lo que en principio era una ventaja que es que estaba utilizando el mismo lenguaje para todas esas aplicaciones, se volvía también un inconveniente porque en cualquier caso tenía que duplicar ese código en cada una de mis apps. Y aquí es donde llega la magia. Kotlin Multiplatform. Kotlin Multiplatform permitió que todas las variantes de Kotlin pudieran comunicarse en lo que se conoce como módulos compartidos. En este momento ya podemos crear un módulo compartido donde incluyamos todo el código de Kotlin que van a reutilizar todas las plataformas y ese código solo lo tenemos que escribir una única vez. Ahora ya sí, nos encontramos con la ventaja que estábamos buscando. Escribimos el código una única vez en un único lenguaje y lo podemos utilizar en todas las plataformas. Para ello, Kotlin Multiplatform necesitó añadir dos nuevas palabras reservadas al lenguaje. Expect y Actual. En el módulo compartido podríamos definir funciones, variables, incluso clases con la palabra reservada Expect. Expect es como una especie de interfaz solo que una interfaz no te obliga a que el resto de variantes tuvieran que implementarlo. Sin embargo, con Expect sí que estamos obligados. ¿Cómo funciona? Una vez que tenemos una función, una clase, una variable definida como Expect, todo el resto de variantes lo tienen que implementar con la palabra reservada Actual. Aquí ya es donde se da una implementación específica para cada una de las plataformas que pueden necesitar acceder al framework de cada una de esas plataformas, a librerías específicas para ellas y digamos que es el puente entre el multiplataforma y el nativo. Decimos que con Expect cada una de las variantes está obligada en tiempo de compilación a proveer una Actual. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en web no ofrecemos una implementación? Lo que va a ocurrir es que cuando tratemos de compilar esa variante nos encontraremos con un error en tiempo de compilación y ya ves que de esta forma tan fácil damos saltos en el espacio-tiempo del universo reticular y podemos pasar de código compartido al código específico de la plataforma. Obviamente en torno a Coding Multiplatform ya han surgido muchas bibliotecas o librerías y estos saltos del Expect al Actual no los tenemos que hacer para todos. Una librería multiplatform al final no es más que una forma de encapsular esta complejidad con la definición de los Actual y la implementación de los Specs para solucionar la tarea que esa librería esté abordando. Hoy en día hay muchísimas librerías que cubren la mayoría de las necesidades y si te interesa te voy a dejar por aquí una tarjeta con las 14 mejores librerías de multiplatform que te van a hacer ahorrar muchísimo tiempo en la implementación de tus proyectos KMT. ¿Cómo funciona la implementación del Specs y del Actual a términos prácticos? Si el objetivo es definir un elemento Specs en este caso estamos haciéndolo con la función GetPlatform y para cada una de las variantes vamos a tener que ofrecer la implementación específica de esa función. En este caso podemos ver el código para Android donde estamos accediendo al fichero Build para recuperar la versión en la que se está ejecutando este código pero si quisiéramos hacer lo mismo para iOS implementaríamos el Actual para esa plataforma y luego recuperaríamos la información a través de las APIs de iOS. En este caso a través del UI Device está obteniendo el Current Device con ello el nombre del sistema y también la versión del sistema y hasta dónde podemos compartir código con KMT. La ventaja de esta tecnología es que lo haremos hasta donde nosotros queramos. Existen aplicaciones que lo único que hacen es tener un pequeño bloque de código escrito en Kotlin como por ejemplo una librería que queramos compartir entre distintas tecnologías y tanto la lógica como la UI estarán implementadas de forma nativa. Podemos ir más allá e implementar toda la lógica con Kotlin y dejar solo la parte de UI de forma nativa y recientemente incluso tenemos una opción más que es hacer absolutamente todo en Kotlin. Quédate porque en unos minutos te explicaré cómo. Puede que te estés preguntando vale, todo esto de Kotlin Multiplatform está muy bien pero ¿qué empresas lo están utilizando hoy en día? Pues la realidad es que hay muchas empresas que están utilizando Kotlin Multiplatform en producción. Empresas de renombre como Meetup, Google, Netflix, Philips, McDonald's e incluso te enseñaré alguna aquí propiamente en España que está desarrollando aplicaciones multiplatform para millones de usuarios. Una de estas aplicaciones es Forbes que actualmente comparte el 80% de la lógica entre Android y iOS. Esto les permite literalmente desarrollar y lanzar nuevas features a la vez en ambas plataformas. Google también es un caso de estudio interesante porque tienen en desarrollo una aplicación de escritorio para Google Workspace. Todo el conjunto de aplicaciones para empresas y que pueden compilar de forma nativa para cada una de las arquitecturas y sistemas operativos. Muy interesante también el caso de McDonald's quien lo utiliza en su app a nivel mundial y vemos aquí que la capa de dominio con toda su persistencia de datos está compartida. Vemos en azul toda la parte de iOS, en verde la de Android y en rosa el código Colding Multiplatform que utilizan para persistencia. De hecho, esta estructura ¿no te recuerda un poco a algo? Bien, pues seguramente te apetece a comerte una hamburguesa mientras ves algo en Netflix y es que Netflix es nuestro próximo caso de estudio. Una de sus apps llamada Prodicol enfocada a la producción de contenidos para profesionales está creada con Colding Multiplatform en sus entrañas proporcionándoles la capacidad de compartir código entre Android y iOS. Este es un caso donde la lógica se comparte y las interfaces son nativas. Pero no todo tiene por qué basarse en apps para el cliente final. Philips, por ejemplo, ha aprovechado su potencia para crear un SDK relacionado con temas de salud. Este SDK se llama Health Suite Digital Platform Mobile. Este es un ejemplo de cómo podemos crear una librería en Colding Multiplatform y reutilizarlo en distintas aplicaciones escribiéndolo solo una vez. Pero no te creas que tenemos que irnos muy lejos para encontrar casos de éxito de Colding Multiplatform. La app de Roski en España con más de un millón de usuarios activos está desarrollada por Wordline desde la base usando Colding Multiplatform. Aquí vemos cómo comparten toda la lógica común, capa de datos, los casos de uso y cómo finalmente implementan las vistas en cada plataforma y algunas funcionalidades extra como el manejo de errores. De hecho, Sergio Casero, uno de los impulsores de Colding Multiplatform en esta plataforma, pasó por nuestro podcast. Así que si quieres escucharlo al completo y saber cómo lo hicieron, con qué problemas se encontraron y qué ventajas trajo su uso, te dejo por aquí una tarjeta con la entrevista. Pero si volvemos al caso de la panadería, esto a Manolo se le complica un poco. Es verdad que solo necesita una persona para desarrollar la lógica compartida, pero aún necesitamos expertos para crear las interfaces. Si recuerdas, hablamos en su momento que también podríamos implementar la capa de UI. Es verdad que a día de hoy todavía no tenemos ejemplos grandes en producción de esto, pero te voy a contar hacia dónde está yendo el futuro de Colding Multiplatform. ¿No sería interesante utilizar todo esto que hemos visto para implementar también la interfaz de usuario y que podríamos tener aplicaciones de escritorio, web, en Android y iOS? Pues esto es precisamente lo que conseguimos con Compose Multiplatform. Gracias a las distintas versiones de Compose Multiplatform, podemos escribir la interfaz una vez y reutilizar en todas partes. ¿Y qué es Compose Multiplatform? ¿De dónde surge? Hace unos años, el equipo de Android empezó a implementar Jetpack Compose. Jetpack Compose es el sistema de vistas declarativas que ya es estándar para desarrollar aplicaciones Android. Y yo creo que pensó, ¿y si utilizo todo ese código que ya está escrito y lo adapto para que se pueda ejecutar en distintos entornos? Y eso es lo que hizo. Empezó de forma experimental con escritorio y poco a poco le fue añadiendo nuevas variantes o nuevos targets. Estaba claro que uno de los objetivos principales era el de poder compartir la UI entre Android y iOS. Así que el siguiente target que añadieron fue este. Mientras si Compose Multiplatform para escritorio ya es estable, en iOS todavía lo tenemos en alfa. También te comentaba que habrían añadido un target nuevo de Coldning que era Coldning WebAssembly o Coldning WebAssembly y la razón principal ha sido el poder montar Compose Multiplatform sobre WebAssembly para crear aplicaciones web. Ten en cuenta que en el momento de grabar este vídeo Compose Multiplatform para iOS todavía es alfa y para web es experimental. Así que quizá no es el momento aún de ofrecerle esta solución a Manolo. Ya te he enseñado todas las bondades de Coldning Multiplatform y quédate porque en el último punto te enseñaré cómo empezar a aprender sobre ello. Pero ahora quiero responder la pregunta ¿Es Coldning Multiplatform la solución para todo? Me gustaría poder decirte que sí porque eso significaría que te tendrías que quedar en mi canal viendo todos los vídeos y aprendiendo Coldning Multiplatform a fondo que en cualquier caso te recomiendo que lo hagas pero la realidad es que aun siendo la versión más versátil también tiene algunos handicaps. El principal de ellos y aunque Compose Multiplatform lo solventará bastante es que siguen necesitando programadores expertos en cada plataforma ya que su mayor ventaja que es la capacidad de saltar a nativo de forma muy sencilla también implica que esa parte nativa la tiene que implementar alguien que sepa. Esto realmente al final ocurre con cualquier solución cross platform ya que cuando surge algún problema necesitas a alguien que pueda entrar en las tripas pero su segundo inconveniente es que es una tecnología más compleja de usar especialmente si lo comparamos con otras como Platter. Entonces ¿dónde usamos Coldning Multiplatform? Pues en proyectos pequeños con un principio y un fin claros y sin demasiada complejidad enganchándonos con la parte nativa puede tener más sentido usar otras soluciones como Platter. Sin embargo para proyectos de largo recorrido yo no tendría ninguna duda. Coldning Multiplatform te va a dar la mayor flexibilidad a largo plazo con soluciones que permiten desarrollar aplicaciones en todos los entornos con tecnologías backend de las más populares como pueden ser Spring o Cator que se pueden utilizar directamente con Coldling y con un sistema de dictas que al menos inicialmente te puede ayudar a lanzar muy rápido reutilizando la interfaz de usuario. Además yo lo veo como una realidad ideal para freelancers. De esta forma puedes ofrecer todo el stack de aplicaciones sin tener que tener un equipo muy grande desarrollando la UI de forma nativa con tan solo aprender un poco de cada uno de los frameworks correspondientes para las distintas plataformas. Muy bien ya te he convencido de que Coldning Multiplatform es lo que debes aprender ahora mismo pero ¿cómo empiezas? Pues te voy a dar varias opciones. La primera de ellas consiste en una masterclass. Tengo una masterclass gratuita llamada Domina el desarrollo multiplataforma con Coldning que vas a poder encontrar tanto en el primer enlace como en la descripción. Aquí te voy a dar una inmersión rápida para que empieces sin miedo a trabajar con todas estas tecnologías. Incluso si no conoces Coldning no te preocupes porque en esta masterclass te voy a dar los siguientes pasos para que lo aprendas con profundidad desde cero. La siguiente opción es que te quedes en este canal porque mi plan durante los próximos meses es desarrollar una aplicación para la Tofu Conf un evento que estoy organizando para el 14 de septiembre de 2024 en Talent Garden Madrid y del que te dejo también el enlace aquí debajo para que te atupes a la lista de espera o en caso de que ya hayan salido las entradas para que te vengas al evento. Mi plan es seguir creando contenido en este canal sobre todos los aprendizajes que vaya teniendo al crear esta aplicación. Así que si no lo has hecho todavía suscríbete y dale a la campanita porque no puedes perdértelo. Pero no quería irme de este vídeo sin darte unas pequeñas nociones de cómo empezar. Así que para ello nos vamos a ir al Colding Multiplatform Wizard. Esta es una página creada por JetBrains que nos permite crear un proyecto de Colding Multiplatform desde cero con la configuración que necesitemos de tal forma que ya solo tengamos que abrirlo en nuestro entorno de desarrollo. Para ello nos vamos a kmp.jetbrains.com donde estará el Colding Multiplatform Wizard. Aquí además de una galería de templates donde te puedes descargar estas plantillas para investigar un poco cómo funcionan. Tienes una plantilla de una aplicación multiplataforma con UI compartida entre Android y iOS. Otra con las UIs nativas y luego otra que demuestra cómo crear una librería multiplataform. Si quisieras crear una puedes utilizar esto como base para empezar. Pero también podemos crearnos nuestro nuevo proyecto desde aquí eligiendo el nombre, el identificador del proyecto y qué variantes queremos que nos incluyan en el proyecto. Tenemos Android, iOS donde podemos utilizar la UI compartida o no compartir la UI y utilizar solo SwiftUI, la aplicación de escritorio, la de web. Esto nos indica que es experimental porque va a utilizar Compose Multiplatform UI mediante el target de Colding WebAssembly y finalmente si queremos un servidor bueno, le damos aquí a descargar y esto nos descargará en ZIP que podemos descomprimir y abrir con el entorno de desarrollo correspondiente. ¿Qué entorno de desarrollo deberíamos utilizar? Pues para eso te dejo el cuarto recurso que es un vídeo sobre cómo utilizar Flip, el entorno de desarrollo oficial para Colding Multiplatform. Te invito a que veas ese vídeo. Nos vemos por allí.